La nega ya te res, la huila de enfra Push, que pagará la luz, que pagará el teléfono, el carro y el push Push, push, que pagará la luz, que pagará el teléfono, el carro y el push Tiling, tiling, y nada de paleta Son puro bla 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 y no son pretty en la demencia Tiling, tiling, y nada de paleta Son puro bla 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 y no son pretty en la demencia Que me hace la del perro, vaca, muerte y pollo asado Y ese man, ma se dice Hombre que no suelta la plata Hombre que le pega a su guiale Hombre que se acuesta con otro Con Dan Fran, Rose y uno jefe Ven que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me va igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Porque eres como el aire que me hace respirar Ahora hay otro en mi vida Se curo mi ferido Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Ahora hay otro en mi vida Se curo mi ferido Me devolvió la alegría Quedaba por perdida ¡Ven! 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 ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado? Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confiar que estás arrepentido Que hay mujer herida que está nadie en ti yo no confío Yo propio pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo allá Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada No gastes tu minuto ni tu tiempo de baile Carros sin gasolina no hay manera de que arranque No es como explicarte que tiene que alejarte Porque conmigo usted no tiene chance Dime cómo me ha tocado en tu cama Si se nota que ahí usted no tiene nada No importa que me diga que soy una interesada Que soy una malvada y una descarada Si se guían de locos se van a joder Los muñequitos afuera no son de mater Andamos con un combo que no se raja la ore joder Y cuida lo tuyo que el que tú tienes me dice bebé Yo soy la cabrona que a tu marido entretiene Cuando se acuesta contigo en mí piensa y se viene Si de facturar hablamos nadie nos detiene No jodas conmigo porque eso a ti no te conviene No te pongas los carias conmigo porque te partimos en cuestión de segundos No te pongas los carias conmigo porque eso a ti no te ha ido